Bande salvaje Con cuerpo de poni Hay vida en tu vida Pero igual eres poni Poni salvaje, poni salvaje Poni, 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 poni Bande salvaje Con cuerpo de poni Hay vida en tu vida Pero igual eres poni Poni salvaje, poni salvaje Poni, poni Oh, maldición, me estaba soñando Que soy yo tan raro Poni salvaje, poni salvaje Hay vida en tu vida Ok, compañero, pues hoy Hoy no podemos hacer nada Porque es de noche Primera vez que me despierto de noche Bueno, no primera vez, pero sí tenía muchísimo tiempo Que no me despertaba de noche y estoy escuchando un sonido raro Holy shit ¿Qué demonios es esto? What the fuck? Me ha capturado, wey Oh, maldición No, 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 maldición Como que charmante, wey ¿Qué diablos se está pasando aquí? Oh, ya, ya, ya Me voy, me voy, me voy Oh, maldición Mami de mi vida, mami de mi amor Ya sé que es tarde para cantar Pero aún así Yo lo intento y te digo bendición, mamá Bendición, papá Que estabas más perdido que qué Mi amigo morenito Ok, qué diablos, ¿están despiertos? Oh, sí Justamente ya nos íbamos a acostar Vale, menos mal que llegaste Y tú, te preocupa ¿Por qué no viniste hoy? Ah, mamá, me quedé dormido Lo siento Ay, dale, está bien ¿Y tú no pides la bendición? ¿Tú crees que porque no paso tiempo contigo No me puedes pedir la bendición? Eh, lo siento, papá Bendición Dios te bendiga, hijo ¿Cómo te va el día? Pues no muy bien Puro durmiendo Mi amor no me despertó Ah, sí, ¿qué? Yo soy tu adalmo, ¿qué? Así que mejor No vayas a inventar a esta hora Yo y tu padre nos vamos a acostar, ¿ok? Vale, mamá Está bien No me dejaste comida Ah, bueno Ahí hay pan Agarra el pan que está ahí en la cabeza Vale, está bien, madre No, Luis Cien Gracias, madre Ah, por cierto Creo que me tiene una autorización de No, no, no Mejor ¿Qué? Dime, mamá No, no, no Olvídate Anda, anda a dormir Mamá, pero ya dormí Anda, anda a dormir Mira que es tarde Hay mucho peligro en la noche Oh, no Está bien, madre Pues bendición y bendición Dios te bendiga, hijo Dios te bendiga Oh, ok Bueno, por lo menos vi a mi padre, güey Que está desaparecido con ese trabajo Oh, voy a ver si me despiento más de noche Para que padezca Bueno, voy a intentar dormir más, güey Vamos a guardar esto por aquí Ahí está Nos acostamos Y espero no soñar de nuevo, güey Hola ¿Hay alguien aquí? Hola ¡Oh, maldición! A ver, ¿quién diablos ahora está llamando por aquí? Hola Soy un vendedor de Pokébola Vengo del futuro de Pokémon ¿Quieres comprarme Pokébola? O pociones que te convierten en Pokémon ¿Qué? ¿Quién raro? ¿Tú eres nuevo por acá? Pues sí, ya te dije Soy un aventurero vendedor ¿No quieres comprar, por favor? A ver, ¿qué vendes? Pokébolas por pan o carne Y poción de Pokémon No, no me interesa mucho Por favor, comprarme Esto te va a servir No quieres ser un Pokémon Es el sueño de todos los jugadores Y me va bien el negocio Pero ahora mismo se me acabó la comida Por favor, comprarme No, 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 por favor Deja de molestar Yo ahorita mismo me tengo que ir Porque sí, güey Me tengo que ir a ver dónde está mi mamá A ver si ya se fueron Lo siento, lo siento Hola, hijo Hola, hijo Soy Charmante Y yo, Pikachu ¿Qué rayos es esto, güey? ¿Eso es un disfraz? Me imagino, no No, hijo Soy realmente Pikachu Y yo, Charmante ¿Quieres ver cómo te he hecho fuego? Ah, no vas a poder, papá A ver ¡Oh! ¡Un chasumar, güey! ¿Qué rayos es esto, güey? Mira, José Alberto Vas a quemar la casa Apágalo, hijo Ya lo apago, mamá Creo que se te salió un gallo Oh, no, ya no hay Espera un momento Tienes aquí bloque Ok, ya está Solucionado Ay, mamá ¿Quién? ¿Cómo se convirtieron? ¿Qué es esto? Ah, pues un chico Que estaba vendiendo pociones Pues Pues nos la vendió Y mira, pues sí, resultó Yo soy Pikachu Y yo, Charmante Oh Entonces sí es ver Ya regresa ¿Dónde vas, hijo? No, no, ya regreso Oh, maldición, no te vayas ¿Eh? ¿Me vas a comprar? Ah, sí, sí Sí, por favor, dame A ver, ¿qué pides? Eh... No creo que tenga Tres diamantes Ah, pero creo que tengo Pociones y diamantes ¿Eso te sirve? Sí, por favor Sí, eso me sirve Un precio razonable Toma A ver A ver, a ver, a ver A ver, ¿cuál es, güey? No, maldición Me falta más Espera Oh, no, 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 no ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? Oh, no Ok, aquí está Vale, ahora sí Aquí tienes Muchísimas gracias, ¿eh? Ah, y por cierto Yo creo que te voy a comprar Pokébolas también Porque a lo mejor Eh, la actualización Era de Pokémones, ¿verdad? Sí, eso es lo que está de moda ahora Y gracias al cielo Llegamos a esta dimensión Y todo el mundo me quiere comprar Y por eso te vendo a ti Sígueme comprando No puedo argumentar nada Ante esa lógica Ok, ok Eres raro Pero está bien Te compro aquí esto Dieciséis más Dieciséis más Dieciséis más Dieciséis más Holy shit Oh, no No, 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 no Creo que te compré muchas Sí, me encanta vender muchas Ah, ya Basta Ok, ya está Ya te puedo decir Compañerito Muchísimas gracias por venderme Gracias a ti Ay, Dios mío Esto está raro, güey Ahora Vamos a ver Si esto realmente funciona Que no estoy totalmente seguro Vamos a ver Holy shit Oh, maldición No, no, no Los aspectos, güey Holy shit Quiero ser Pikachu Ya Oh, maldición A ver, soy Pikachu No, güey ¿Quién demonios soy? Ah, ya sé quién soy Soy Vamos a calmar Vamos a calmar Holy shit Bueno, tampoco No está tan mal Pero quería ser Pikachu, güey Bueno, aunque tampoco Se puede hacer dos Pikachu Holy shit Esto está súper mega Contra épicamente Guay, güey Soy un Pokémon No sé qué poder Puedo hacer Pero el físico Me cambió Y ahora sí Puedo ya luchar Contra, contra, contra Crack Pokémones No lo sé Oh, madre Ya regresé Mira, hoy vamos a calmarlo Oh, hijo Eres un Pokémon también Oh, me encanta Oh, no somos tres Pokémones ¿Qué te parece Si vamos a buscar una aventura Y lucharnos contra más Pokémones? Eso me parece genial Pero ¿Tú estás de acuerdo, hijo? Pues, me encantaría Vámonos Los tres Oh, hijo Pero antes ¿Me puedes dar otra pastilla Para poderme ir? Oh, hijo A mí también, por favor Está en la carreta Vale, está bien A ver ¿Dónde está? Está A ver Ok, aquí está Vale Aquí tienes la pastilla Mamá Te la comes ahí Creo que me comí una yo sin querer Ahí tienes Y toma, papá Aquí tienes Y ahora sí Nos podemos ir En busca de los mejores Pokémones Que tengo Bolas Bolas de Pokémon Mamá y papá Venga Todo, ya voy, hijo No sé Allá viene Allá viene papá Vale Pues ahora sí Vámonos a la aventura ¿Tiene la Pokébola? Pues sí Mamá y papá Ok, vamos a capturar Mamá Ese es el peor Pokémon Creo yo Hijo Tengo una idea Esa culebra que está allá Ok, vámonos Vamos a ver Si la podemos atrapar No, estoy totalmente seguro Pero vamos a ver Oh, Lissé Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Liga, liga, liga Oh, hijo Lo lograste Oh, sí Lo logré Ahora creo que la puedo lanzar A ver Vamos, hijo Tú puedes Oh, Lissé Ese que tocó allá Ok, vamos a ver Si sé Dónde es que es Güey Que se me olvidó Ahí está Oh, Lissé Tengo ahora tres Pokémones Mi papá Mi mamá Yo no soy tu Pokémon Simplemente me la estoy pasando Aquí Entre familias Oh, mamá, mosca Te va a picar la serpiente Oh, coche Quítate No, mamá Es un Pokémon bueno Ahí está Es culebrín Nivel 8 Así que vamos a pelear Contra uno de acá, compañero Vamos a ver Qué nivel es este Este es nivel 41 Este es 18 Vamos a ver Si podemos pelear Contra Nivel 18 Nivel 18 No, güey Oveja Te van a matar Quédate quieta, güey Vamos a pelear contra la oveja No, güey La van a matar La mataron Vamos a ver Si podemos pelear contra otro Mamá y papá No, vale Está bien Yo creo que con ese nivel 5 Será Es que mira La va a diventarse Le va a dar en los huevos En todo Ay, pobrecita Mejor no me da cosita Ay, es que mira Esa plantita tan hermosa Mejor pelea Que quiero ver la acción Ok Pues vamos a ver Si 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 podemos pelear Creo que Tengo que apuntarla Ahí está A pelear Vamos a ver los poderes Finincias Vamos a pelear con este poder primero A ver Creo que lo esquivó Esquivó el poder Vamos a lanzarle Poción Creo que es veneno Picada de veneno No lo sé, güey Ok Creo que le doy otro golpe más Le queda poquita vida Vamos a darle un Glade Que no sé qué diablo es esto Oh, no Creo que le dio a mi Dragón No, vamos hijo Tú puedes Ay Destrózale Destrózale su virginia Esposa, por favor Cuida tu lenguaje ¿Sabe qué? Eso es lo que tú me dices A una noche Por favor, ya Vamos a ver la pelea A ver Voy a darle ahora Este Screen Que creo que se llamaba así O no Creo que este era para protección Vamos a darle Claren de nuevo A ver si lo puede proteger Pues sí Esto es como para protegerme yo mismo Vamos a darle otra de poción Y ya está Lo hemos matado A ver ¿Qué quiero ver, güey? Esta cámara me la odio No me deja ver Como espectador Ya está Ganamos, güey Creo que ha subido The lever Ay, Dios mío Ahora tomo una galletita Te portaste bien Ok Vámonos A seguir buscando Me está encantando Esto, güey Ay, Dios mío Después me pones a mí a pelear Vale, está bien, mamá Pero primero Vamos a pelear Contra esta vaquita Ahora A ver A ver Ahí le dio Le bajó Oh, sí Me autoatecó yo mismo, güey Vale, pues Nadie se libra De la poción venenosa Le quité la mitad De la vida, güey Estoy orgullosa de ti, hijo Yo también Ok Vamos a lanzarle otra poción Oh, sí Le di duro Tú tira de puta poción Para que mate A todos Buena idea Otra poción más Y listo Creo que sí es el poder más Más cruel Que tengo Bueno, que tiene el Pokémon Ay, Dios mío Siempre me gusta darle una galletica Como beneficio O sea, como recompensa Oh, sí Mira a este, mamá Dime el número 11 ¿Cree que nos podamos Cargar a él? Ah, yo digo que sí Por el tamaño Seguramente es un Eh Es un Pokémon No muy Muy potente Así que Yo digo que sí Vamos a pelear Sí, yo también Vamos a ver A ver Vamos a buscarlo por acá Y vamos a ver Si podemos pelear contra este, güey Acá, güey No me tengas miedo Ahí está Vamos ya A pegarle No, yo quiero ver Esta pelea Vamos a pegarle el golpe ahí Oh, creo que no le pude dar, güey Creo que La La distancia Ok Creo que sí le di duro Creo que al parecer Mi Holy shit A ver este Creo que todavía Mi Pokémon Holy shit Le bajé muchísima vida Creo que este Este Pokémon está muy OP, eh Vamos a matarlo ya con esta Listo Lo matamos Ah, hijo Creo que no es Diversa con mis ojos Ah, estoy totalmente de acuerdo Contigo, madre Ah, vamos a Vamos a buscar el último Sí, eso es lo que iba a decir yo Ok, vamos a buscar el último Y luego pongo a mamá A pelear A ver, vamos a pelear Oh, ahí está un doctor A que no tiene dudas A pelear con ese dragón grande El papá de la bolita Que acabas de matar Sí, hijo A ver A que no eres capaz ¿Cómo que no soy capaz? Si mi dragón es capaz De vencer a este tamaño Y mucho más A ver ¿Dónde está? Ahí está Vamos a demostrarle Que sí podemos Ahí está Maldición Me ha dado a mi dragón Oh, no Y yo lo siento Oh, lo siento Ustedes me dijeron que peleara Oh, no Ok, vamos a pelear contra ¿Sabes qué? Me la juego contra esta serpiente Vamos a ver Si eres capaz Ok Vamos a ver Vamos a ver Ok Finisher Vamos a darle Kit Ataque A ver cuánto le bajamos Oh, Lichie Me bajó mucho A ver Vamos a darle este Electroball Ok, ahí está Vamos a darle este ahora No No Soy una perdición No puedo Tener dragones Siempre se matan Guay, los mato Hijo, tranquilízate Tranquilízate Alta Déjame a mí Para pelear contra él Ok, mamá Vamos a ver Ahora Pikachu Y Charmander Contra ti Ok, ¿están listos? No, ya sabes qué Quiero pelear contra mi esposo No No, eso no Sí, sí Sí Ok, van a pelear ustedes No lo sé, guay Espero que no se den tan duro Porque se van a matar Peleé entre ustedes Bueno, entonces maté Ah, yo lo maté, hijo Hasta luego What the fuck, mamá Mataste a papá Ah, pero tú dijiste Que era una ducha, ¿no? Ay, hijo Maté a papá Ay, mamá ¿Qué hiciste? Ah, iba jugando Era una mentira ¿Con qué la diste? Ah, dedico mis rayos De lámpago Ay, no Me voy Vamos a calmarlo Porque yo Me voy, mamá Ya no quiero jugar más Ah, de este carro Te meten en mis rayos De lámpago Ah, con que ahora Quieres luchar contra mí Sí Mamá, creo que este juego Te está tomando El poder en tu mente Quédate quieta Esto es un juego No, te mataré Con mis rayos de lámpago Pues, no te creo Ya, mamá Basta Mamá, no Corre, perra Corre Oh, maldición Mamá Me vas a matar Te echaré agua Vamos a calmarlo No, no, no No, no Ah